Con el objetivo de fomentar mecanismos adecuados para la prevención de delitos, la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Participación Ciudadana impartió la conferencia titulada Delitos Cibernéticos dirigida a los alumnos de la Especialidad de Humanidades de la Universidad Anáhuac Cancún. Una de las finalidades del taller es empoderar a los estudiantes sobre temas de prevención de delitos cibernéticos, donde se habló sobre la importancia de evitar las conductas antisociales, el cuidado que deben tener sobre la información personal y la vulnerabilidad de los menores en las redes sociales. Y es que una de las maneras en las que pueden participar los jóvenes para erradicar la delincuencia cibernética es aprender cómo protegerse en línea y no ser un blanco fácil para los delincuentes del ciberespacio, obviamente resguardando la identidad e información en línea. Por su parte, autoridades de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad comentaron que buscan la manera de impartir estos talleres de prevención a los alumnos de todos los niveles escolares a fin de que adquieran los conocimientos para evitar ser víctima de este tipo de delitos. ¡Suscríbete al canal!